Con el objetivo de promover nuevos ingresos para mejorar la economía de las familias de la zona serrana en Atoyac, la Organización Campesina de la Sierra del Sur promueve la elaboración de alfadería. Esto como una estrategia para que las mujeres emprendedoras y jóvenes de la zona, principalmente de la localidad de Agua Fría, puedan elaborar productos que puedan comercializar en los mercados locales, fortaleciendo con ello no solo nuevos ingresos, sino alternativas de trabajo para las amas de casa de esa comunidad, buscando que la creatividad se plasme en artesanías de arcilla y no solo en utensilios para cocina. Con el curso de alfadería se busca rescatar este oficio que ha sido practicado desde hace décadas y que ha pasado de generación en generación, ya que en los últimos cinco años se ha ido perdiendo, además de que el barro es un producto que abunde en la zona serrana y es uno de los mejores a decir de las propias alfaderas. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.